Hola, en esta oportunidad queremos contarles cómo hacemos y cómo restauramos capiteles. Los capiteles son estructuras de tela o hilo bordado que se colocan sobre el lomo del libro, en la parte superior e inferior. Estas piezas constan de una o varias almas alrededor de las cuales se enrollan uno o varios hilos. Tienen la función de proteger el lomo y en algunos casos una función ornamental. En el taller tratamos de recuperar los capiteles originales, lavándolos y restaurándolos. De no poder hacerlo, lo confeccionamos con telas de encuadernación, como se puede ver en este video. Para ello necesitaremos los siguientes materiales, un remanente de cartón, hilo, adhesivo, PBA, tela, tijera, pincel, regla y una dobladera. Los pasos a seguir son muy sencillos y los pueden apreciar en este video. Una vez que el capitel esté armado y se haya secado correctamente, estará listo para ser utilizado. Recuerden no apresurar los pasos. Para el caso de libros muy especiales, los bordamos con hilo algodón natural. Los capiteles también se pueden adquirir en tiendas especializadas en encuadernación. Si les gustó nuestro video, déjanos un like o comentario.